¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo donde quiera que estés. Hoy hablaremos de lo siguiente. ¿Mantener la amistad con tu ex? ¿Buena o mala idea? Vamos a comenzar. Esta pregunta me hacen muchas veces si seguir siendo amigo o amiga de un ex o una ex es una buena forma de volver a estar juntos. A veces las personas no sienten la seguridad porque sienten que podrían terminar teniendo que lidiar con un conflicto de intereses. Quieren estar cerca de esta persona, pero hay varios elementos que les asusta y les hace sentir muy vulnerables. En este video voy a repasar las razones por las que la gente duda en seguir manteniendo la amistad con su ex y los tipos de situaciones en las que la amistad con tu ex en realidad te beneficiará mucho. Cada situación es completamente única, pero al evaluar los pros y los contras tendrás una idea mucho mejor de si es adecuada para ti o no. Hay ciertas situaciones en las que seguir siendo amigo o amiga de tu ex no sería una buena idea en este momento, pero eso no significa que no pueda cambiar más adelante. Primero, ¿Por qué la gente está tan indecisa sobre mantener la amistad con su ex? Todos tendrán una opinión diferente sobre si debes o no seguir siendo amigo o amiga de tu ex, y todo depende de tus propias experiencias personales sobre el tema. Por supuesto, estas personas si siguieron siendo amigos de un ex o una ex y terminaron siendo muy heridos, te dirán que lo evites a toda costa. Incluso podrían decirte que seguir siendo amigos es imposible. Es normal que una persona piense de esta manera si intentó esa amistad con su ex, pero terminó sintiéndose muy decepcionado o decepcionada, cuando su ex decidió entablar una relación con otra persona aún más. A veces, las personas no se dan cuenta de que seguir con esta amistad es en realidad la mejor forma de deshacer una relación de rebote de tu ex, pero hablaremos de eso más adelante. La amistad con tu ex también es mucho más difícil de lo que mucha gente piensa. Cuando tuviste intimidad con esta persona, cuando compartiste todo tipo de recuerdos preciosos y cuando estaban trabajando juntos hacia un futuro, los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Para algunas personas, simplemente no es posible ser amigo o amiga de su ex. Cuando las tensiones aumenten, es posible que termines peleando todo el tiempo, termines sintiendo intensos celos de las amistades y relaciones que tiene con otras personas o podrías terminar durmiendo juntos también. A muchas personas les preocupa convertirse en nada más que un amigo o amiga con beneficios. Entiendo la preocupación, pero también quiero recordarte que tienes el control del tipo de situación en la que te permites estar. Si ves que las cosas van por ese camino con tu ex novio o novia, está en tu poder decir no, esto no me hace feliz. Puedes irte en cualquier momento. También es importante tener en cuenta que no es fácil que tu ex te asigne una zona de amigos, ya han compartido demasiados, así que esto no va a suceder. Si juegas bien tus cartas, puedes usar el vínculo que ya compartes como la plataforma perfecta para crear algo nuevo entre ustedes. ¿Entiendes? También sé que ser amigo o amiga de tu ex les da miedo a algunas personas porque tienen mucho miedo de verlos coquetear con otras personas. Solo recuerda que ya tienes una ventaja porque ya hiciste que esta persona se enamorara de ti una vez. Entonces, ¿cuándo es una buena idea ser amigo o amiga de tu ex novio o ex novia? Esto nos lleva al punto 2. ¿Cuándo mantener la amistad con tu ex te ayuda a alcanzar tu objetivo? Si estás conmigo ahora, estás viendo este video, diría que es seguro asumir que estás esperando volver con tu ex. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la amistad con tu ex es en realidad una de las mejores formas de alcanzar tu objetivo. Y te explico, piénsalo así. Si puedes ser amigo o amiga de tu ex novio o novia, ello tiene la oportunidad perfecta de ofrecerte asientos de primera fila para tu evolución en este momento. ¿Entiendes? Tu ex va a ver tu evolución por esa simple amistad que tiene. Si has visto otros videos sobre cómo volver a estar con tu ex, entonces sabes lo importante qué es esto. Para recuperar con éxito a tu ex, debes hacerlo. Tendrás que demostrarle que has realizado cambios positivos en tu vida y que puedes ofrecerle una relación completamente nueva. Vas a necesitar una plataforma para una comunicación adecuada. ¿Y qué mejor plataforma que la amistad? Puedes demostrarle a tu ex que eres positivo o positiva y que estás viviendo el tipo de vida que quieres ahora. Tienes que demostrarle que todavía eres compatible, tal vez incluso más compatible que antes porque has hecho cambios tan positivos en tu vida en este momento. Tienes que demostrarle que puede confiar en ti, que puedes hacerle feliz y que eres capaz de seducirlo o seducirla. Si puedes adoptar la mentalidad correcta, seguir siendo amigos, puede ser un atajo para volver a estar juntos. La mentalidad correcta consiste en mantener tus emociones bajo control, concentrarte en el desarrollo personal, mantener una actitud positiva, ser sensato, sensata y tener un plan claro. También es posible que te preocupe tener que ver a tu ex coquetear con otra persona o comenzar a salir. La cuestión es que esa amistad con tu ex es en realidad una de las mejores formas de atraerlo o atraerla de vuelta a ti. Sí, es muy difícil, pero si tu ex está en una relación con una nueva persona, la amistad que tiene en realidad es una gran idea. Si te has podido tomar el tiempo para sanar y progresar en tu desarrollo personal y si puedes mantener tus emociones bajo control, podrás tratar a tu ex y a su nueva pareja de la manera en que tratarías a los amigos habituales. Si eres capaz de mostrar mejoras en tu propia vida a tu ex sin dejar de ser cercano a él o ella, te convertirás en una amenaza real para su relación, su nueva relación. La nueva pareja de tu ex reconocerá que esa conexión entre ustedes todavía está ahí y que puedes aprovecharla en cualquier momento. Esto a su vez le hará tener mucha inseguridad, lo que resultará en un comportamiento que finalmente empujará a tu ex de regreso a tus brazos. 3. ¿Cuándo mantener la amistad con tu ex no es buena idea? ¿Todavía? Bien, si no te has tomado el tiempo para recuperarte y recuperar la confianza en ti que pudo haber recibido un golpe por la ruptura, ahora no es el momento para ser su amigo o amiga. Es importante poder mantener la serenidad y la calma. Y si sientes que te vas a quebrar y llorar cada vez que le ves, es demasiado pronto para esa amistad. Si vas a seguir la amistad con tu ex, tendrás que luchar contra el impulso de llamar y enviarle un mensaje de texto todo el tiempo, diciendo que le amas, ¿verdad? Mantener la amistad con tu ex no es una buena idea si no puedes controlar tus emociones. Si ese es tu caso, en este momento debes cambiar tu enfoque para cuidarte y hacerte feliz nuevamente primero. La psique sufre un gran impacto después de una ruptura, por lo que es completamente anormal que estés luchando con tus emociones en este momento, pero como tu psique es tu mayor aliado cuando se trata de recuperar a tu ex, tienes que protegerla. Si ser amigo o amiga de tu ex novia o novia te lleva por un camino de negatividad, es mi consejo que lo evites. Evítalo, al menos hasta que estés en un mejor espacio mental y puedas manejar la situación con facilidad y paz. 4. Entonces, ¿puedes ser amigo o amiga de tu ex? ¿Sí o no? Al final, todo se reduce a lo que puedas manejar. La decisión es completamente tuya. Si realmente sientes que puedes controlar tus emociones y mostrarle tu evolución positiva a tu ex, ser amigo o amiga de él o ella podría ser un trampolín sustancial para volver a estar juntos antes de lo que pensabas. Si es demasiado difícil en este momento y sabes que te va a doler demasiado, entonces mi consejo es que esperes. Concéntrate en sanar más y luego podrás desarrollar una amistad con tu ex en el futuro. Las personas con frecuencia necesitan algo de distancia después de una ruptura o incluso sin tener contacto, pero en algunos casos no es necesario. En otros casos, la distancia puede ir seguida de la amistad. Solo asegúrate de ser sincero, sincera contigo mismo, contigo misma y de cuidar tu propio bienestar. Bien, sé que es tu deseo recuperar a tu expareja, recuperar tu felicidad, recuperar al amor de tu vida. Y estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente libre para que puedas iniciarte sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es de ustedes. Un placer, cuídense mucho. Un abrazo. Hasta el próximo video.